Continuamos aquí en América Directo y ahora nos toca irnos directamente al cono sur, al cono sur, a nuestra querida Argentina, y allí tenemos una de las ladronzuelas pues más conocidas de todo el mundo. Dicen que ha robado más de 10.000 millones de euros. La familia Puyol aquí en España había robado presuntamente unos 3.000 millones de euros, pues al parecer la señora Kirchner pues se está llevando la palma. Pero miren lo que dice esta señora Cristina Fernández de Kirchner, dice que no buscará la reelección en Argentina, dice no voy a ser la mascota del poder por ninguna candidatura. La vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha ratificado su decisión de no presentarse como candidata a las elecciones generales de octubre del 2023, alegando que no va a ser la mascota del poder por ningún candidato. A través de un comunicado, la vicepresidenta ha criticado al Tribunal Supremo de Justicia, afirmando que no va a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática, presentándose y enfrentándose a una inhabilitación para dejar el peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Fernández ha asegurado que no es una decisión que toma de ligera, sino que ha sido razonada y pensada. Los conozco, sé cómo piensan, cómo actúan y cómo van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral. Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar. Que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial, ha continuado alegando que ella va a privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. Pues es que esta señora, amigos, es normal que no se presente, porque la han pillado con el carrito de los helados. Le han pillado robando a manos llenas. Después del espectáculo tan lamentable, de ese falso intento de que la querían asesinar, que fue una comedia burda y barata, señor Victoria, pues esta señora salió como la gran luchadora de los pobres, de los trabajadores, y luego se descubre que es multimillonaria, que presuntamente ha sacado grandes cantidades de dinero de todos los argentinos, y ahora sale de que es que recibe una persecución. No, no, la persecución normal que tendría que recibir cualquier ladronzuelo de poca calaña en el momento que roba. Pero es que está robado millones y millones a todos los argentinos. Bueno, sí, y recuerda que ahora saca el dinero, pero antes lo entraba, porque recuerda que a ella le financiaron y le ayudaron a financiar la campaña con un maletín lleno de dinero de parte del presidente del Ecuador, desde entonces presidente del Ecuador. Es decir, estos tipos sí saben cómo ayudar a los pobres, porque se afanan tanto por ellos y los quieren tanto que los reproducen, porque son expertos en reproducir pobreza. Por eso es que viven tan pendientes de los pobres.